hola qué tal vip guests fieles seguidores de youtube y amigos que nos siguen de facebook y todos aquellos que nos están viendo y no se han suscrito que esperan el corto de esta troca se acuerdan que se quedaban las luces de emergencia lo que vienen siendo esas son las como para dar la vuelta se quedaban las dos prendidas ahorita ya las logré apagar esa tiene módulos me meto al módulo y me marcaba las puertas también aparte de que me marcaba que se quedan las luces de emergencia las dos encendidas me marcaba las puertas reseteé el módulo y ahora me marca tus códigos me marca mucho menos códigos pero me dice que las puertas no están cerradas es lo que me está diciendo que las puertas no están cerradas y es lo que estamos viendo ahorita por qué por qué puede ser algo el cliente lo que estaba haciendo en sí tenía que desconectar la batería porque se quedaban las intermitentes prendidas el freno se queda prendido bolsos de aire esa troca fue chocada ya lo pude averiguar bien fue chocada enfrente la defensa las puntas se ve que están ahí este soldadas se ve obviamente pero ahí cerquita está el módulo del abs muchas veces los carros tú lo tú lo chocas y la gente tiene muchas cosas que este que están a simple vista mal el raedor este también fue golpeado y no lo cambiaron cosas así pero todo eso se lo pueden evitar antes de comprar un carro tal vez así la compró no sé habrá que habríamos que averiguar eso el cliente nomás me dijo se pusieron los intermitentes puestos se nomás se quedaron puestos y porque se le iba a descargar la pila fue la única razón no sé qué más pero este mueble fue chocado si me lo hubieran traído antes yo les hubiera dicho cuidado con eso ahora pero pues el cliente lo trae y vamos a ver qué dice el cliente y aparte tengo que indagar más este necesito diagramas más información hay que comprar los diagramas en old data para indagar más eso también ya depende del cliente porque ahorita nada más lo que estaba viendo que me hice en la computadora y aquí pues ya al menos logré que se apagara esa luz pero para mí que está fallando porque se queda prendido que las luces que las puertas no se cierran entonces aquí hay un problema ya el por ejemplo el 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 cofre el switch estaba suelto ya lo puse lo cierro y aquí me dice que sigue estando abierto pues hay problema el módulo no está reconociendo las puertas cuando las cierras hay que ver eso entonces esta troca por decirlo así si quieres que se te active el anti-tev no va a funcionar inclusive el anti-tev de esta troca no se ve que se está activando aquí eso es malo o sea esta troca se la van a poder robar muy fácil porque hay de cuenta que siempre está abierta y para que se active el anti-tev tiene que estar cerrada así que otra cosa más que se le agrega a este problema verdad y también lo puedo ver en la computadora por eso les digo que son muy delicados los códigos pero se requiere una computadora grande bueno ya les quito más el tiempo vamos a ver en qué termina esta troca verdad por eso cuando compran un carro chocado y desde enfrente nada más con ese zumba lo tienen con ese que está ahí ese amarillo te vas a dar cuenta para saber si fue chocado si o no nos vemos en un próximo video ya lo saben yo soy Luis de Elige Tecro Service nos vemos hasta la próxima bye